Y justo ayer, un día antes de que se realizaran las elecciones presidenciales que ya veíamos ya arrancaron en los Estados Unidos, el republicano Donald Trump amenazó con imponer alanceles a México en caso de ganar la elección. Pero vea de qué porcentajes está hablando este hombre. Se informa, en día uno o más tarde, que si no se despeja el crímenes y drogas que vienen a nuestro país, voy a imponer un tariff de 25% en todo lo que le envió a los Estados Unidos de América. Y solo tiene una probabilidad de 100% de funcionar, porque si eso no funciona, voy a hacer 50. Y si eso no funciona, voy a hacer 75 para los Estados Unidos, y voy a hacer 100, y voy a hacer 100. Esto es una gran cosa, estoy poniendo tarifas en México. Si no se despeja el crímenes, es su problema. Están vienen a través de México y México acepta este fentanyl, y estoy poniendo tarifas en México. Todas las cosas que vendan en los Estados Unidos van a tener un tarif 25% hasta que se despejan los crímenes de la crímenes. Y no estoy jugando.